y tenemos en pantalla el título de etapa para este día jueves que es 15 de junio de 2023 vamos a decir que según el indec hubo una leve desaceleración de la inflación en mayo y subrayo lo de leve el índice de precios al consumidor registró un 7,8% de incremento contra el 8,4% del mes anterior los alimentos subieron apenas el 5,8% según el organismo oficial y digo apenas porque veníamos de un incremento del 10% en los alimentos en el mes previo 5,8% es una barbaridad pero es bastante menos que el mes anterior en los primeros 5 meses del año la inflación acumuló un 42,2% y atentí el 114,2% interanual son números escabrosos números que parecen de ficción pero no son ciertos hubo ayer una fuerte reacción en redes sociales acusando al indec de haber dibujado los números y abonando poca certeza o poca credibilidad mejor dicho en los valores oficiales pero bueno la realidad es que el indec ha venido sosteniendo una metodología que se ha revelado eficiente en la medida en que estamos todavía hablando de valores inflacionarios elevadísimos 7,8% de IPC para mayo no es un número para festejar en absoluto es unas décimas más bajo que el del mes de abril que llegó al 8,4% y que fue un verdadero récord para lo cual hay que ir al año 2001, 2002 recién para encontrar algún número comparable pero bueno podemos la leve desaceleración inflacionaria es únicamente teniendo en cuenta el mes de abril de ahí en adelante es la inflación más alta del último año y eso también es un enfoque consistente desde el análisis periodístico la siguiente placa da cuenta de cómo se ha distribuido este índice según los rubros y es altamente llamativo que el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas está en la parte más baja de este gráfico con un incremento de apenas entre comillas el 5,8% y lo entrecomillo porque no es decir es poco que los alimentos aumenten el 5,8% no, no es poco, es muchísimo pero es mucho menos que el 10% que subieron en el mes de abril y es por eso que termina siendo un dato llamativo lo que más aumentó en mayo según el INDEC fue los costos asociados a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tarifas, 11,9%, restaurantes y hoteles 9,3%, salud 9%, sabemos que las prepagas no dan tregua equipamiento y mantenimiento del hogar 8,8%, bebidas alcohólicas y tabaco el 8,4%, recreación y cultura 8,4% también transporte el 8,1% y ahí está el nivel general en el 7,8% por debajo del promedio del 7,8% quedó prendas de vestir y calzado, bienes y servicios varios comunicación, alimentos y bebidas no alcohólicas y lo que menos aumentó en mayo fue educación con el 4,9% la siguiente placa ordena la evolución de los precios en cada una de las regiones y vamos a ver sucintamente que Cuyo está en la parte inferior de la tabla apenas unas tres décimas por debajo del promedio nacional 7,5% para la región de Cuyo donde nos encontramos nosotros y finalmente la placa que habla de el acumulado en los primeros cinco meses del año y el acumulado interanual sumando este 7,8% mensual registrado en mayo la variación interanual asciende al 114,2% es decir, el costo de vida en Argentina en los últimos 12 meses de mayo a mayo ha crecido el 114,2% y cada uno podrá evaluar en su propio hogar si los ingresos subieron en esa misma medida y si la plata te alcanza de la misma manera y la variación acumulada en los primeros cinco meses del año de enero a mayo es del 42,2% parámetro que se tendrá en cuenta seguramente para la evolución de los salarios esto es lo que se toma en consideración cuánto ha avanzado la inflación en términos oficiales y cómo está medida con las paritarias y la evolución de esos acuerdos paritarios ahora llegando a mitad de año este es nuestro título de etapa del día ¡Suscríbete al canal!